Quiero cinco minutos más. Cortando un aguacate en la mano y me rebané aquí, tengo como quince puntadas. Soy bastante malo cocinando realmente, soy de muy buen comer pero malo cocinando. Frank Sinatra, por lo que ya falleció pero sí. Conocí a Paul McCartney una vez y eso estuvo increíble. Y a Bono también. Estas cadenas que tengo acá, estas dos cadenas que llevo conmigo a todas partes. Una foto de mi perrita, Aquila. Aquila cabrona. Misión imposible. Una actuación que me ha inspirado muchísimo es Anthony Hopkins en El Padre. Procuro tratar de siempre ser feliz. Digo, no siempre se puede pero sé que trabajo mejor, soy mejor persona, todo mejor cuando estoy contento. Me duermo, y en los largos también. Probablemente gladiador. Soy tan perfeccionista y hay veces que eso hace que sea obsesivo con ciertas cosas. Llevar el nombre de México, de los latinos en alto y demostrar que podemos lograrla en donde sea. Conocí a Paul McCartney. Conocí a Paul McCartney.